Jaimito Castrejón Jaimito Castrejón Jaimito Castrejón Jaimito Castrejón En tus malas acciones, quisieron que me aleje Si tú no eres feliz, no me importa a mí En tus malas acciones, quisieron que me aleje Si tú no eres feliz, no me importa a mí Por favor te pido, que no me escribas más Vete, vete, tampoco me llamé Por favor te pido, que no me escribas más Vete, vete, tampoco me llamé Tarde comprendiste, este es tu gran error A mí no me golpes, yo sí te valore Y tarde comprendiste, este es tu gran error A mí no me golpes, yo sí te valore En la vida, uno no sabe lo que tiene Hasta el momento que lo pierde Encantos de amor No me golpes, yo sí te valore Alejarme de ti Alejarme de ti Ya lo conseguiste Vete, vete, ya no me busques más Alejarme de ti Y ya lo conseguiste Vete, 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 ya no me busques más Tal vez te acordarás Como me ignorabas Solo me enseñabas Olvidarme de ti Que tal vez te acordarás Como me ignorabas Como me ignorabas Solo me enseñabas Olvidarme de ti Por casualidades en la vida Quizá nos volvamos a encontrar Con una triste miradita Tal vez te pudieras saludar Por casualidades en la vida Quizá nos volvamos a encontrar Como una triste miradita Tal vez te pudieras saludar Wilson Quispe Achay Yasmín Sheila Yaira Estrella Caer y Nicol Castregó Con una triste miradita Por favor, querrás clusterfsc á disposition Con una triste miradita Para la vida Sin 14 La事 Ya la luz Tuitan Tus Per del La luz Tuitan Tuitan Tuant Tuitan ¡Gracias por ver!